Bueno, nosotros venimos desde el Ministerio de Salud Pública a presentar hoy a las autoridades del departamento el programa Familias Fuertes. Familias Fuertes es un programa de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que traemos a Uruguay en conjunto con INAU, con ACE, con la Junta Nacional de Drogas y con UTE o Ceyantel, porque las familias que pasan por Familias Fuertes reciben un mes gratis de UTE o Ceyantel. Familias Fuertes es un programa que tiene evidencia de prevención del consumo de sustancias en adolescentes, evidencia de prevención de problemas de salud mental en adolescentes. Familias Fuertes trabaja con adolescentes que están entre 10 y 14 años y con sus adultos referentes, papá, mamá, los abuelos, quien convive con ese adolescente. Son 7 encuentros, 2 horas por semana, 7 semanas, de familias que van a pasar por este programa. Este programa tiene un eslogan que nos ayuda a explicar lo que es, dice Familias Fuertes, Amor y Límites. Y esos son los dos ingredientes que tiene este programa y que buscan fortalecer las familias y unir esos lazos entre los padres y los hijos. Amor de la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados, que son aceptados, que compartimos tiempo de calidad con ellos, que logramos ser un modelo para nuestros hijos y límites, esta necesidad que tienen nuestros adolescentes de tener límites, normas y sobre todo de aprender que cuando yo transgredo una norma tengo una consecuencia. Eso se trabaja en 7 encuentros y genera una unión entre padres e hijos. Lo que más brinda este programa son herramientas de comunicación. Hoy los adolescentes nos dicen que necesitamos ser escuchados. Hicimos una encuesta en el Ministerio de Salud y el 50% de los adolescentes nos dijo que cuando tienen un problema no lo hablan con nadie. Y solo el 5% nos dijo que lo hablaban con papá o con mamá. Cerca de un 40% nos dijo que lo hablaban con algún amigo o alguna amiga. Necesitan ser escuchados y necesitan ser escuchados, pero ¿cómo? Porque cuando hablamos con los adultos nos dicen que es muy difícil. Llegó a casa, está encerrado, auricular puesto en su mundo, en su vida, encerrado. Le digo ¿cómo te fue? Se saca la auricular y me dice bien y se lo pone de nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos también como adultos para generar momentos de comunicación? Si no logramos comunicarnos, no sabemos cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus proyectos, sus sueños. Que es lo que sienten y viven nuestros hijos y necesitamos saberlo para poderlo ser apoyo de nuestros hijos. Eso es Familias Fuertes. Es un programa que busca unir a la familia, mejorar la relación y la comunicación entre padres e hijos. Este programa está implementado en muchos países de América Latina, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Todos estos países tienen estudios de impacto, de evaluación de impacto del programa y ha mostrado retardar la edad de inicio del consumo de sustancias, evitar el pasaje a un consumo problemático de drogas, evitar problemas de salud mental, un tema que tanto hoy en día estamos hablando. ¿Cómo puede sumarse a Familias Fuertes? Nosotros, la idea de hoy era venir a presentar el programa. En un mes estaremos haciendo el lanzamiento departamental y diremos Familias Fuertes llegó a Tacuarembó. Hay un mail, familiasfuertestacuarembó.com, donde todas las familias que tengan hijos entre 10 y 14 años se pueden anotar para ser parte de Familias Fuertes.